Una lamentable noticia de hoy es la muerte de Raquel Pankowski. Raquel Pankowski, pues una actriz muy peculiar, una actriz con una personalidad muy muy especial. Hace un par de horas se dio la noticia a través de la Andy. Se sabía que estaba en el hospital. Hace meses estuvo durante mucho tiempo hospitalizada. Ella tenía un problema, pongan atención, tenía un problema por haber fumado tantos años. Un tipo de enfisema pulmonar. Y desde hace mucho tiempo todo esto empezó con una tosecita hasta llegar a niveles terribles en su voz. Yo creo que todos realmente recordamos a Raquel, no solo por las telenovelas que hizo, sino por la parodia. De Martita. Tú la viste. Yo la vi en vivo en un teatro de la Ciudad de México y está maravillosa. Cuando imitaba a Martita a Según, ¿se acuerdan? Sí. Por allá en el sexenio del 2000 al 2006, ¿no? Ajá. Que además, a ver, eso fue muy importante. Nunca antes en México a una primera dama o a un presidente se las había parodiado en el gobierno, ¿no? Raquel lo hizo y la primera dama no la pudo censurar porque en la opinión pública amaba la parodia que hacía Raquel. Pero aparte era el gobierno del cambio, ¿no? Claro. Imagínate. Claro, era un gobierno diferente. Que hubieran vuelto a los viejos trucos del PRI de censurar, pues así le sabría. Y duró de los seis años, ¿no? Parodiándola y era maravillosa como la mardita. Porque hablaba de todos los despilfarros, de todo lo vanidosa que era la señora, de todo lo que se decía, ¿no? En aquellos años. Pero aparte la hacía igualita. Y con una gracia, la voz igualita, el pelacar, bueno, igualito todo. Sabes que Raquel Pankowski para mí fue muy importante porque cuando la logro entrevistar, logro hacer una entrevista que me encantó, que me fascinó, donde me contó toda su vida, me contó hasta cuando fumó marihuana, cosas así, cosas inéditas. Y entonces yo metí esa entrevista a un concurso y gané como mejor entrevistador del año por esa plática con Raquel. Obviamente a Raquel se lo conté. Luego tuve la oportunidad de verla en un como stand-up que hacía. Los primeros que se hicieron. En el Café 22 que tenía a su cargo Felipe Nájera y su marido. Ya, sí, claro. Y fui a verla y la saludé en camerino y un encanto y una persona increíble. Por ahí tengo la foto y la voy a subir en el grupo de Facebook. Tengo una foto con ella. Y van a ver desde el abrazo que desde la foto van a ver el cariño que nos teníamos. Realmente te puedo decir que es de las pocas figuras que siento que sí me tenía un cariño y que cada que yo le hablaba era, claro, Alejandro, a la hora que necesites, a la hora que quieras, ahí estoy. Y eso, la verdad, yo nunca lo voy a olvidar porque además una persona tan honesta, tan sincera. Quise rescatar un poco de su historia para que entendamos que a veces la vida no es tan fácil para los actores. Y para Raquel Pankowski no fue fácil la vida de actriz. Muy difícil. Para mí económicamente esta carrera ha sido terriblemente difícil. Pero terriblemente difícil. Estuve mucho... La verdad es que la pasé muy mal, muy angustiada. Sobre todo a la muerte de mi mamá, que me quedé con muchísimas deudas de su muerte. Y pues no tenía a quién recurrir. Y pues trabajo, pues de repente trabajaba y de repente no. Y, por ejemplo, tenía cinco capítulos en una telenovela y ya. Para mí fue muy difícil. Realmente a mí se me arregló mi situación económica de alguna manera cuando firmé una exclusividad con Televisa. Mi exclusividad es de las más bajitas. Pero aún así en ese momento la verdad es que lo agradezco con toda mi vida porque me salvó. Me salvó, baby. Yo cuando supe que me iban a dar una exclusividad, no podía parar de llorar de la emoción y del gusto. Y bueno, lo primero que hice fue ir al súper. Hacía años que no iba al súper porque comía lo estrictamente necesario y ya. La verdad es que, por ejemplo, si iba a hacer una sopa de zanahorias y me compraba una zanahoria y hacía la sopa, ¿no? O muchas sopas ahuadas, que era lo barato, muchas verduras. Y sí, ya con la exclusividad, aunque es muy chiquitita, pues por lo menos me permitía comer diario, que es importante y a veces que no se puede, que cuesta de veras mucho trabajo. Y me permitía pagar el teléfono, que pues por ahí me llegaba el trabajo, ¿no? Y salir adelante, o sea, ya por lo menos tenía lo básico necesario cada mes. ¿Qué tal? Oye, ya se le notaba una tosecita, ¿no? Sí, ya en ese momento tenía problemas de salud. Ya tenía, empezaban, estaba hablando del 2007, que empezaban estos problemas de salud. Y uno pensaría que les pagan y les pagan bien y van y se lo gastan en Las Vegas, ¿no? Así es como la imagen que tenemos de los actores y pues Raquel Garza, Raquel Pankoski, perdón, te dijo a ti en exclusiva que es todo lo contrario para ella en su caso. Gente, esa es una de las tantas revelaciones, años difíciles que pasaba Raquel, ¿eh? Pues sí, y además me costó muchísimo trabajo porque, mira, yo no puedo decir que me haya ido mal, pero es que tampoco me fue bien. La verdad de las cosas es que, bueno, ahora pienso que vivir de lo que a uno le gusta, pues es el verdadero éxito en la vida. Pero mi carrera siempre fue para arriba y para abajo. O sea, éxito, éxito, mío, 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 pues realmente nunca tuve. Mi entrada a la televisión, por ejemplo, fue con el primer Que Nos Pasa. Yo hacía el personaje de Soledad. Y, bueno, si bien tuvo mucho éxito, era una mujer que siempre estaba embarazada y que el marido era un macho, 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 que era Héctor Suárez. Y la verdad es que el programa tenía mucho éxito. Quien hubiera entrado a hacer lo que yo hacía hubiera tenido el mismo éxito que yo, porque el éxito era de Héctor Suárez. O, por ejemplo, estuve en una telenovela como Cadenas de Amargura, que también fue una telenovela de un gran éxito. Pero realmente el éxito era de Diana Bracho. La telenovela era la que tenía el éxito. O Diana, que era la protagonista. O sea, yo de repente tenía papeles buenos, de repente papeles malos. Nunca me faltó el trabajo, esa es la realidad. La verdad es que no viví de otra cosa más que de actuar. Pero ya llegó un momento en que de verdad aquí entre nos no me gustaban nada los papeles que me daban. Y ya me decepcionaba mucho que cada vez que me hablaban para ser un personaje, era un personaje que yo llegaba, lo leía y decía, bueno, por lo menos es trabajo, ¿no? Y entonces me fui decepcionando porque yo como que tenía ganas de hacer algo más importante, como que tenía ganas de demostrar que yo sí podía. De hecho, toda mi carrera me la pasé soñando. Mis castillitos en el aire eran que me iban a dar una telenovela y el productor, el director me iba a ver y iba a decir, ay, qué buena actriz es, mira, vamos a darle más capítulos y mira qué buena es, ¿no? Y pues no, la verdad es que nunca me pasó. No pasaba. Ah, pues a eso hay que preguntarle a los productores y a los directores. Bueno, en realidad yo creo que no cumplo con las características de belleza que tienen las estrellas de Televisa. Eso es muy importante porque finalmente la televisión es imagen. Y bueno, pues no, no, nunca me pasó. Siempre soñé con esa posibilidad porque, pero pues no, la verdad es que no, yo entraba a hacer lo que iba a hacer y se acababa cuando se tenía que acabar y ya. Fíjate cómo el pensamiento mágico, ¿no? Me van a descubrir, les va a encantar, me van a dar más y me voy a volver famosa. Es el sueño de muchos, ¿no? Es el sueño de muchísimos actores que todavía estamos viendo en pantalla. ¿Cuántos de los actores que veamos en alguna telenovela, que estemos viendo en alguna película, tiene este pensamiento mágico también, ¿no? De voy a triunfar en el próximo proyecto. Pero es gente talentosa, ¿no? Porque si no, pues si son, si no tienen talento, pero a lo mejor tienen belleza, pues se brincan la barda o se van por el camino más cortito, ¿no? No sé, hacerse novia del productor o salir con alguien, entonces ya tienes un protagónico. En el caso de Raquel y de muchísimas y de muchísimos, pues se la tienen que romper cada día y demostrar con el talento. Desafortunadamente no voltearon a verla hasta mucho, hasta el, yo creo que hasta el, que, que pobres tan ricos, ¿no? No, bueno, a nivel público por Martita. Ahí fue cuando, pero. Vamos a, pero vamos a escuchar cómo surge Martita. Ok. Porque ahí es lo interesante. La verdad. No, nació antes de desde Gallola. Yo lo, la primera, yo lo decidí una noche y decidí que iba a ser a Marta Sagún, porque todo el mundo me decía que me parecía a ella y me gusta mucho la política. Entonces ya en la encrucijada de que estaba yo en una crisis económica brutal y emocional, porque es lo que te digo, que, que yo dije, dijo, ya no me gustan los papeles que me dan, no me gustan. Bueno, pues el caso es que la vida te va llevando a tener una crisis por ahí. Y entonces decidí hacer a Marta, y, pero no sabía cómo. Y me hablaron para hacer un mujer casos de la vida real de la señora final. Y ahí dirigía la locación Felipe Nájera. Felipe Nájera hace una doña espectacular, que es la doña, doña, no es caricatura. Y él dirigía la locación, y cuando lo vi, se me ocurrió, pues, Marta y la doña. Entonces fui y le dije, oye, Felipe, tú todavía haces a la doña. Y me dijo, no, Raquelito, pues ya no. Le digo, ay, qué pena. Yo te iba a proponer que tú hagas la doña y yo hago a Marta Sagún. Me dice, dame tu teléfono. A las tres semanas estábamos estrenando en un pequeño bar aquí en la colonia Condesa, que se llama El Bataclan de la Bodega. Y el primer espectáculo se llamó Marta Según la Doña. Y Marta Según lo bautizó Felipe Nájera, mi personaje. Y bueno, pues, pero se nos murió la doña. Estábamos a punto de estudiar cuando se murió la doña. Entonces nos quedamos helados y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Pues entonces la sacamos con Ouija. Ese fue el primer espectáculo. Ahí me vio Horacio Villalobos y le encantó el personaje. Y ya de ahí me llevó a su programa. El personaje obviamente se dio a conocer muy bien gracias a Horacio. Eso sí. Ahí está, como surge la parodia de Marta Sagún. Por necesidad. Exacto. Y además como era una mujer, perdón, era una mujer muy culta, entonces había todo lo que estaba pasando en la política. Dice que le gustaba la política. Lo leía, dice que leía, leía, leía. Entonces había todo, pero de pe a pa. Ah, se le va a extrañar mucho. Se le va a extrañar a Raquel Pancos. Definitivamente. Y bueno, pues se van los grandes, ¿no? Sí. Qué pérdidas tan fuertes hemos vivido en los últimos años, la verdad, ¿eh? Gente muy querida. Gente muy querida en el espectáculo desde Don Vicente, pasando por Carmelita Salinas, ¿no? Raquel. Sí, sí, la verdad. Aquí andan mis friends, mis auténticos incondicionales del producer. Muchas gracias por ese cariño. Mira, Kiko López nos mandó 50 estrellitas y nos manda una. Ya ves que Kiko López siempre nos manda esa información como de del pasado. Y hola chicos, no sé si ya hablaron del programa del minuto que cambió mi destino de este sábado abrió, habló Graciela Mauri de cómo obtuvo el papel en mundo de juguete. Y no sé si ella no sepa o no quiso decir la verdad sobre lo que pasó. Pimpstein, desde que estaba en el concurso e iba ganando la otra niña, Angelines Bravo, este no la quería, le daba las peores calificaciones cuando ella ganaba y le dan el papel, gana el papel. Pimpstein le habla a la mamá de la niña y le dijo que no, que la niña no lucía en cámara. La señora demandó, pero no pudo con el poder de Pimpstein y Televisa. Esta historia me suena, digo, ya me la sabía, ¿no? De que sí, de que hubo como chanchullo, ¿no? Porque hicieron un concurso creo que en Siempre en Domingo, ¿no? Sí. Para la niña que iba a estar en Mundo de Juguete, ¿eh? Los setentas. Entonces gana una niña, según nos dice este Kiko. Pero no la aprobaba el productor y finalmente la que fue la protagonista fue Graciela. Una cosa es lo que decía el público de Siempre en Domingo y Raúl Velasco y otra cosa lo que dijo el productor, le gustó más Graciela y adiós a la niña que ganó. Qué interesante, interesante dato. ¿Tenemos más super chat o no? Tenemos muchos, este, mucho cariño. Qué triste oírla ya cuando se fue, que en paz descanse, dice en Edira. Sí, siempre es impresionante oír a alguien que, pues, que ya se fue, ¿no? Sí, y sabes que me acuerdo muy bien Jesús, con ella fue muy especial esa entrevista de la que yo te estoy mencionando porque me acuerdo que cuando empezamos a platicar hicimos mucho clic, o sea, al aire se notó como de, como, como que nos hermanamos porque los dos habíamos perdido a nuestra mamá muy jóvenes. Entonces ella me empieza a contar, es que mi mamá murió, creo que hasta la misma edad teníamos. ¿Cuándo? Entonces cuando, pum, así hicimos clic y a partir de ahí la entrevista fue como una plática entre amigos. Entonces, imagínense todo lo que no se supo ahí. Y todo lo que dicen, ¿no? Que no comía bien, que bueno, a lo mejor por eso estaba tan flaquita, ¿no? A mí me reveló que fue amante de algunos hombres en su momento, porque no, porque no se autovaloraba, ¿no? No tenía el suficiente amor propio para recibir buenas parejas. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Este, y, y al final, pues, sí tenía una vida solitaria. Solo sus amigos eran los que veían por ella, un Rafael Inclán, por ejemplo, en esos últimos años que la pasó muy mal en los últimos años.